¿Dulce o truco? ¿Dulce o truco? Sí, quiero mis dulces de Halloween ¿Halloween? Sí, deme dulces ya Pero si estamos en febrero ¿Y eso qué? ¡Guau! ¡Qué buen disfrazo! Toma, los mejores dulces Y son para el mejor disfraz Muchas gracias señora ¿Ya nos podemos ir a casa? Estoy muy cansado No, como cansado hermanito, todavía nos faltan 27 colonias a las que les vamos a ir a pedir dulces ¡Genial! Me dieron como 7 kilos de dulces ¡Chale! A mí solo me dieron unos cacahuates y una mandarina ¡Órale, a ver! ¡Dios mío, amo las mandarinas! Te dije que no lo invitáramos wey Wey, ¿sabías que nadie pide dulces en esta casa porque dicen que está embrujada? Dicen que la construyeron encima de un cementerio que antes era un hospital Ahí se aparecen cosas wey Una vez yo vi a mi abuelita que falleció Por esta, por esta que la vi ¡Ay! ¿Neta te vas a creer eso? Si de verdad la gente ya no sabe qué inventarse para convivir ¡Ay no! ¡Perdón, perdón! ¡Llévatelo a él! ¡Llévatelo a él! ¡Dios mío, eres dulces! ¡No me mates! ¿No te disfrazaste? ¡Sí! Viene disfrazado de un pendejo Oye, pero esa es mi ropa Exactamente Dulce o truco ¡Gracias! ¡Ay! Dulce o truco ¡Gracias! Dulce o truco ¡Gracias! Amigos y amigas, me gustaría exhibir a esta casa, Circuito Circunvalación 23 Que no está dando dulces, es un señor amargado Que está atentando contra el espíritu de Halloween al no querernos dar dulces Me parece verdaderamente indignante que sucedan este tipo de cosas en el siglo XXI Les invito a cancelar a este viejo rabioso ¿Esta es la casa que no está dando dulces? ¡Genial! ¡Llegó mi momento! ¿Cuál quieres lanzar tú? Yo ya soy muy grande para pedir dulces ¡Ay! Pero si eres un chiquito Señora, váyase al diablo Yo tengo 11 años y medio Oye, ¿no estás muy grande para pedir dulces? Si yo también soy parte de la chaviza, señora A mí también me gusta eso del Tic-Clock y del Lonely Fly ¡Gracias! Escuché que tocaron el timbre ¿Quién quiere dulce? Esto me pasa por no tomarme mis antidepresivos ¡Queremos Halloween con todo y calcetín! ¡Mi calaverita tiene hambre! ¡Señora bonita, me da mi calaverita! ¡El muerto pide camote! ¡Se compran colchones, tambores, rebrigaradores, estufas! Oye, ¿pero qué disfraz tan espeluznante? Esto no es un disfraz, señora Esto es un asalto ¡Guau! Mira, aquí tengo tus dulces Yo no quiero dulces Deme todo su dinero ¡Ay, guau! Si te metes mucho en el papel, mijito A ver, escúcheme, anciana No se quiera pasar de ver Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal Y conviértete en un flan, oh Activa la campanita Bienvenido a la flanmilia Dame follow en el Instagram Vive al cien toda tu vida Ye, ye, ye Ya no sé qué más decir Ye, ye, ye Recuerda que estás viendo con sol ¡Uuu!